Fíjese que la primera escuela católica de Laredo cerró sus puertas esta tarde. Nuestra señora de Guadalupe cambiará de nombre cerrando así un ciclo en la historia de Laredo. Bueno y para quienes lucharon por mantener abierta esta escuela, Lupita, y también los alumnos, el día de hoy fue sencillamente un día agridulce. Así es, Miguel Marisa Rodríguez Limón tiene más información. Adelante Marisa. Muy buenas tardes compañeros, pues este arbolito, este encino fue plantado hoy por estudiantes de la escuela de Nuestra Señora de Guadalupe. Estos niños hoy se despiden de este plantel. Visiblemente emocionados, estudiantes de la primera escuela católica de Laredo recorren por última vez los pasillos de su plantel. Javier Gutiérrez lamenta mucho que su escuela tenga que cerrar sus puertas. De primer grado he estado aquí mucho tiempo y me ha gustado aquí mucho. Pero no tengo palabras. Este es como mi segunda casa. Que Dios los bendiga, que los quiero mucho desde el fondo de mi corazón. La escuela de Nuestra Señora de Guadalupe fue fundada en 1904, siendo toda una institución en la historia de nuestra ciudad. Mi mamá también vino a esta escuela, yo también y mi hermana chiquita. Y pues es algo muy bonito. Esta escuela estaba aquí hace muchos años. Este encino fue plantado para que nunca olviden que la escuela de Nuestra Señora de Guadalupe existió. Cada estudiante colocó una piedra decorada junto a este arbolito con mensajes de fe y esperanza. Iba a salir de la escuela, iba a salir de la escuela, pero estoy feliz que aquí estamos como una familia, toda la escuela, la maestra, los papás. Por varios meses padres de familia estuvieron luchando para que la escuela no cerrara sus puertas, pero el bajo índice de inscripciones influyó en que se tomara esta medida. Pues me siento muy triste. Mi niña comenzó aquí de los cuatro años en Liri Guadalupe. Somos como familia. Pues lo que me duele a mí es cómo terminamos la escuela, cómo no nos dieron toda la información para que pudiéramos seguir luchando para que pudiéramos recargar esos fondos que se necesitaban. Una nueva era en la educación católica comenzará el próximo ciclo escolar, ya que abrirán en este edificio la escuela San Juan Diego. En este nuevo plantel estarán fusionando esta escuela y la escuela de San Pedro, que también ayer cerró sus puertas. Cuando sigue la vida tenemos que esperar cambios y tenemos que tener fe en la voluntad de Dios, que sabe el plan que tiene para todos nosotros, incluyendo sus escuelas católicas. Por el momento, compañeros, esta es la información que yo tengo para ustedes. Ahora regresamos al estudio. Muy buenas tardes.